Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords Vídeo muy interesante porque si en el streaming de ayer en Twitch estábamos justamente debatiendo sobre este y otros temas Como cuántas copias hay de qué héroe, a qué categoría tenemos acceso según vamos subiendo de nivel Pues esta mañana se acaba de publicar las 35 preguntas y respuestas más frecuentes sobre Dota Underlords Así que gente, vamos a ir con ello, vamos a tocar los puntos clave, yo creo que todo el mundo estamos deseando saber Vale gente, lógicamente no vamos a analizar las 35 preguntas y respuestas porque nos iríamos a un vídeo de una hora fácilmente Pero sí que nos vamos a ir parando en todos aquellos que considero básicos o importantes Vale, en primer lugar tenemos ¿cuánto suele durar un juego de media? La respuesta suele ser 20 minutos si estamos perdiendo, 30-45 minutos si estamos ganando Algo que me soléis preguntar mucho en los directos, aquí tenemos la respuesta de manera oficial Y la verdad es que se aproxima bastante a lo que suelen durar las partidas Si miramos la próxima pregunta tenemos que los jugadores ¿cómo son emparejados por ronda? ¿Y quién está atacando? ¿Y quién está defendiendo? Es un tema que ya comenté en uno de mis primeros vídeos pero creo que es de interés volver a tocarlo La respuesta nos dice que cada ronda nosotros disponemos de dos copias de nuestro ejército ¿De acuerdo gente? Una que defiende el tablero y otra que ataca el tablero de otro jugador ¿A quién vamos a atacar? ¿Y de quién nos vamos a defender? Se elige de forma totalmente aleatoria Lo que vemos en nuestra pantalla ¿vale? En nuestro tablero es lo que estamos defendiendo Y depende de lo que ocurra en ese combate Será la cantidad de vidas que perdamos en esa ronda Y la otra copia de nuestro ejército va a atacar el tablero de otro jugador Y si ellos pierden contra nuestro ejército perderán una cantidad de vidas Determinada por los supervivientes y su nivel La siguiente pregunta nos dice ¿Cómo puedo saber a qué enemigo me voy a enfrentar la próxima vez? Bueno imagino que esto es un poco para el posicionamiento ¿no? Y hacer contra ese enemigo que nos toca No se puede saber gente El enemigo al que nos vamos a enfrentar en la próxima ronda se elige de forma totalmente aleatoria Y como recomendación final nos dice aquí abajo Que al principio en el early o en el mid game Es mejor jugar de forma defensiva Tener una posición consolidada Y luego ya cuando quedemos dos o tres jugadores Que es mucho más fácil prever con cuál de los dos restantes que nos queden Nos va a tocar o en caso de que nos toque uno Siempre nos va a tocar con el mismo Ya podemos posicionar nuestro ejército de cara a hacer un counter, una estrategia Siguiente pregunta ¿vale? Bastante útil porque creo que hay mucha gente que todavía no sabe esto ¿Qué significan los iconos que aparecen a la izquierda? ¿Vale? Junto a los nombres de los adversarios Esto me lo habéis preguntado también bastante en comentarios La espada significa el jugador ¿vale? El enemigo al que estamos atacando este turno Y el escudo significa el jugador del que nos estamos defendiendo Que sería justamente el ejército que estamos viendo en nuestro tablero Lo de los creeps, seguimos bajando Ya lo había mencionado Que nos enfrentamos contra monstruos en las primeras tres rondas Después en la ronda 10 Y luego cada cinco rondas Vale, llegamos a la sección de unidades Aquí vienen las preguntas gordas Que puede que alguno de vosotros sepáis Pero seguro que mucha gente todavía no está al tanto ¿Cuántas unidades de cada héroe hay en el pool? ¿Vale? Ese pool compartido de héroes que tenemos Como si se tratase de una baraja en la que vamos robando cartas de héroes Compartido entre todos los jugadores Pues ¿Cuánta cantidad hay de cada héroe? Dependiendo a su tier y a su coste Vamos bajando Aquí tenemos la respuesta al completo ¿vale? Como estuvimos comentando en el directo de ayer Hay un pool de héroes Que varía dependiendo del coste de oro O categoría de cada héroe Es decir, héroes de categoría 1 Que cuestan 1 de oro Tenemos 45 copias Ya sabéis gente que para hacerse con un héroe De 3 estrellas Necesitamos 9 copias Por lo tanto No os preocupéis de que vuestros adversarios Estén jugando por ejemplo Axe Estén jugando un Bloodseeker Estén jugando un Tini Porque hay copias para todo el mundo Lógicamente sí que va a ser más difícil Que nos toque Pero tenemos 45 copias De cada héroe de coste 1 Asegurados Para la categoría 2 O coste 2 Tendríamos 35 Es decir Vamos a poder ver 3 copias De 3 estrellas Como máximo Entre todos los tableros Si pasamos al coste de oro 3 O categoría 3 Tenemos 25 copias de héroe Lo que nos deja Que tenemos exactamente Para hacer 2 héroes De 3 estrellas Así que ya hay que empezar A tener estrategia Con los de categoría 3 Porque Cuidadito Si nos los estamos pisando O si lo queremos pisar a alguien No todo el mundo Va a poder subir Ese héroe A 3 estrellas Si apuramos Apuramos esas 25 copias Si que tendríamos Para hacer 2 copias De 3 estrellas Y 2 copias De 2 estrellas Pasamos a categoría 4 O lo que es lo mismo Coste de oro 4 Tenemos solamente 15 copias Gente Así que Solo va a haber Un afortunado Que pueda subir Ese héroe De categoría 4 A 3 estrellas Lo siguiente Se tendrían que conformar Con jugar Las copias de ese héroe A 2 estrellas Y esto estamos hablando En el hipotético caso De que hayamos accedido A todas las fichas De ese héroe Y por último El de categoría 5 O coste 5 Solamente Utilizando Todo el pool Reserva De ese héroe En concreto Nos daría acceso A un categoría 5 3 estrellas Y quedaría Una copia libre Así que Bastante apurado Porque prácticamente Tenemos que tener Todas las copias Que hay en el pool De ese héroe Para poder subirlo A 3 estrellas Vamos con la siguiente Pregunta También bastante interesante Yo creo Dependiendo de su coste Cuando comienzan a aparecer Los héroes en la tienda Vale Pues a nivel 1 Lógicamente Tenemos acceso A los héroes De categoría 1 A nivel 2 Tenemos acceso A los héroes De categoría 2 A nivel 3 Tenemos acceso A los héroes De categoría 3 Hasta aquí Todo normal Pero ya para acceder A los héroes De categoría 4 O coste 4 De oro Necesitamos nivel 5 Y para el top De categoría gente O coste 5 De oro Necesitamos nivel 8 Hasta que nos subamos Al nivel 8 No vamos a comenzar A ver héroes De categoría 5 De todas formas A nivel 8 Se ven héroes De categoría 5 Pero más rara vez Vale Si subimos a un nivel 9 A un nivel 10 Va a ser más frecuente Encontrarlos Por último Tenemos una pregunta Que confirma Todo lo que ya hemos Estado hablando Las unidades de la tienda Están compartidas Entre todos los jugadores Si están compartidas Hay un pool general Como ya hemos estado viendo En las preguntas superiores Por lo tanto Preguntan que si más gente Coge un héroe en concreto El resto tiene Menos posibilidades De obtenerlo Pues lógicamente Si gente Si es un héroe Que pertenece A un pool compartido Cuanto más gente Intente jugar ese héroe Menos posibilidades Vamos a tener de sacarlo Y esta última pregunta También es bastante interesante Si los héroes De un jugador Son vendidos O el jugador Pierde el juego Vale ¿Vuelven los héroes A ese pool de unidades compartidas? Lógicamente Si vale Así que Muy interesante Si por ejemplo Vamos a demonios Y estamos Pegándonos con otro tío Que va a demonios Y en un momento dado Es eliminado del juego Vale No estáis gastando Vuestro oro En tirar re-rolls Para sacar esos demonios Que no van a salir Porque los tiene cogidos El adversario En cuanto ese jugador Sea eliminado de la partida Es el momento De tirar re-rolls Porque vamos a poder Tener acceso A esas unidades Que ha soltado al pool Que antes No estaban disponibles Como seleccionan las unidades El objetivo Básicamente atacan Al objetivo más cercano Que tienen Vale gente Y los asesinos Tienden a saltar A las líneas traseras El tema de las celdas Vale En el tablero Ya sabemos que Cuando nos dice Que afecta a una celda No es solamente En aspa Vale Abajo Arriba Izquierda A la derecha También tenemos Las celdas oblicuas Por lo tanto Quiere decir Que un héroe Que tiene un buffo A todos los personajes A una celda A una pasiva Que nos da un buffo A todos los personajes A una celda Nos da también A las adyacentes Vale Las esquinas Sería un total De 8 celdas Que le rodean al héroe Bastante más preguntas Y respuestas Sobre las alianzas La sinergia Etcétera De todas formas Para aquellos que lo queráis Leer esto en profundidad Vale Por vuestra cuenta Y echarle tiempo Dejaré el enlace En la descripción Así que no os preocupéis Porque ahora mismo Me estoy tocando puntos Que yo considero más importantes Pero dejaré el enlace Para que lo veáis El completo Los que queráis Cuando castellan Sus habilidades Las unidades Pues ya sabemos Que cuando tienen El mana lleno Y además la habilidad Está fuera de cooldown La habilidad ya sabemos Que es esa barrita Que sale debajo De la barra de vida Y mana Esa barrita pequeña En blanco Eso es el cooldown Y además importante Para castellarlas Tienen que ser unidades Que no estén silenciadas Como ganamos mana Ya sabemos que es cuando Recibimos daño O hacemos daño Importante esta pregunta Vale Porque se puede confundir También con otros autoches ¿Las unidades ganan mana Cuando reciben daño De hechizos casteados? No ¿Vale? Cuando nos pegan con casteos No regeneran mana Las unidades que reciben ese daño Afecta el silencio Y las pasivas Lógicamente no Ya lo sabemos Seguimos bajando Ítems Ok Este es importante Los ítems globales Stakean Es decir Esas habilidades Que siempre llamo yo En el canal Ítems pasivas ¿Vale? En este caso Se nos pone el ejemplo Del de los inventores Que cuando explotan Hacen un 20% de daño Lógicamente Si lo cogemos dos veces Van a hacer un 40% de daño Ya he hablado esto En contables ocasiones Tanto en directo Como en vídeos anteriores Lo mismo nos sirve Cuando jugamos Warlock Lo mismo nos sirve Cuando jugamos el de Antidemonios ¿Vale? Que nos sube al doble La bonificación que nos da Así que muy interesante Para esos casos Que nos haga por ejemplo Un doble bufo de Fornido Un doble bufo de Guerrero Gente Tiraos a por él Porque se stakea Y el beneficio va a ser mucho mayor Luego si que nos dice Que hay ejemplos De ocasiones En las que no stakea Que es inútil Pero bueno Esto es de sentido común ¿Vale? Se trata de habilidades Que hacen su efecto Y no por tenerlo dos veces Va a hacer el efecto dos veces Porque no se suma Simplemente tienen una acción Y listo ¿Vale? Por último tenemos una mención Al sistema de ranking Que ya lo estuve comentando También en un vídeo Si que es cierto Que han añadido alguna cosa Sobre el MMR Aquí gente Lo voy a comentar ¿Vale? Porque hay bastante gente Que me lo ha estado preguntando En el directo En los directos Que suelo hacer en Twitch Aquellos que no subís de rango Por lo visto Están al tanto de ello Y es culpa del MMR ¿Vale? Esa puntuación oculta Que tenemos De nuestro ranking Básicamente Si hemos clasificado Muy rápido En un rango alto ¿Vale? Y luego por lo que sea Tenemos una mala racha O perdemos Y el juego determina Que estamos en un rango Muy elevado para nosotros Va a necesitar Varias partidas En volver a estabilizarse Y ver si verdaderamente Nos corresponde ese rango Y podemos seguir subiendo De todas formas Nos dice aquí al principio Muy interesante esto Porque para calibrar bien El rango de cada jugador Se necesitan alrededor De 25 partidas ¿Vale? Así que al principio Puede ser que subamos De rango muy deprisa O que incluso bajemos Más de lo normal ¿Vale? Pero después de estas 25 partidas Se queda todo bastante equilibrado Y ya será el rango Que nos corresponde realmente Terminamos aquí Con la mención A la estrategia De lo que sería básicamente La racha de derrotas Lo comento muchísimo En los directos de Twitch Y poco más que mencionar En este vídeo Gente Como he dicho antes Tendréis el enlace En la descripción Para aquellos que queréis Cotillar este 35 preguntas Y respuestas Bastante útil creo yo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis como siempre Dejar vuestro like Que de verdad Lo aprecio un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Dota Underlords Porque ya sabéis Que si os suscribís Y además marcáis la campanita Cada vez que suba un vídeo Vais a recibir la notificación Cuando le da la gana a YouTube Porque hay veces Que no le da la gana mandarlo Y cualquier cosa Que queráis añadir Comentar Preguntar Ya sabéis que lo podéis hacer Aquí abajo En la caja de comentarios O como siempre Que suelo estar todas las noches En directo A través de mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Vale Ahí voy haciendo directo Y normalmente Me gusta bastante interactuar Con vosotros Cuando estoy haciendo directo Aunque pierda rango Incluso Aunque pierda partidas Suele estar muy pendiente Del chat Es algo que me gusta Así que Con total libertad Vale Os metéis ahí Me preguntáis cualquier duda Que tengáis O sacáis un tema Que puede crear cierta controversia Y abrimos debate Y debatimos sobre ese tema Por el chat En cualquier caso Ya sabéis que estáis Más que invitados A los directos de Twitch Para nada Es molestia estar leyendo el chat Al contrario Hacéis muchísima compañía Y dicho todo esto Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete!